¿Desaparecidos o en el estómago de alguna bestia calcinada? ¡Hola qué tal chicos! Bienvenidos nuevamente a su noticiero favorito, Noticias Apalachia, el único noticiero del yermo patrocinado por la deliciosa y nutritiva leche de chali. Bébela de un tirón y dile adiós a la radiación. Yo soy Karu y el día de hoy les vengo con un notición chicos, así como lo oyen, no es una noticia sino un notición. Y es que resulta que las tan esperadas expediciones están cada vez más cerca y Betesda de manera oficial ha anunciado que próximamente nos dejará probarlas en el servidor público de pruebas. A manera de recordatorio rápido y para quienes no sepan de qué cosa estoy hablando, las expediciones son una característica que se nos había mencionado hace ya un par de años, pero que de manera oficial fueron programadas para invierno del año pasado y posteriormente fueron reprogramadas para otoño de este 2022. Esta característica nos permitirá salir fuera de Apalachia para poder realizar una serie de misiones en La Fosa o The Peak, una ciudad que muchos de ustedes conocerán gracias a Fallout 3. Pues resulta que en los próximos días se planea abrir nuevamente el servidor público de pruebas del juego donde se habilitarán las expediciones para que podamos dar nuestras primeras impresiones sobre el sistema. Y como siempre podamos reportar bugs y aportar sugerencias sobre las mecánicas. Aún no se nos ha dado una fecha oficial en la que se reabrirá el SPP pero sí dicen que será en los próximos días, así que quién sabe, quizás incluso sea más pronto de lo que pensamos. Y ustedes no se preocupen que en cuanto anuncien la fecha yo se las estaré informando aquí en el canal, para lo que les sugiero estar muy pendientes de la pestañita de comunidad del canal y también de los shorts porque planeo usar esos dos medios más seguido, ya sé resolviendo dudas interesantes que ustedes me preguntan sobre el juego, avisos de noticias super cortitas, entre otras cosas. Pero volviendo al tema de las expediciones, lo que sí hicieron fue contarnos a grandes rasgos cómo van a funcionar. Así que a partir de aquí quienes no quieran spoilers sobre el funcionamiento de las expediciones, les recomiendo dejar su hermoso like y su comentario y marcharse del video porque ahora vamos a hablar de la mecánica más a detalle. Pero a los que se les queman las habas como a mí y quieren saber toditititititito antes de que llegue, entonces quédense porque ¡comenzamos! Sí, llegó un poquito tarde ese comenzamos, como que estuvo larga la introducción, pero déjenlo chicos, es la emoción de las expediciones, ustedes entienden. Para empezar con el tema, se nos informa que efectivamente las expediciones serán a la fosa y que viajaremos a ellas gracias a un vertibird. Estos dos datos esenciales ya se sabían desde finales del año pasado cuando se nos mostró un pequeño teaser oficial sobre las expediciones, pero algo que no se nos había dicho y que en esta ocasión se nos confirma es que la facción que va a dirigir estas expediciones es nada más, ni nada menos, ni nada más, que… ¡LOS PROTECTORES! ¡Así es chicos, LOS PROTECTORES! La facción más querida de Apalachia vuelve al hogar y se viene con todo. El año pasado todos creíamos que las expediciones estarían comandadas por la hermandad del acero, pero para mi enorme sorpresa, y quizás la de ustedes, serán los protectores quienes los envíen fuera a ayudar. Cabe aclarar que estos protectores no son realmente los que formaban parte de la antigua facción, ya que todos ellos se encuentran presuntamente desaparecidos o en el estómago de alguna bestia calcinada. Pero estos nuevos protectores son personas que continúan con el legado de los ideales originales. Ellos se han organizado para establecerse en una zona del Hotel Whitespring a la que han llamado Hogar del Whitespring. Y desde aquí organizarán las tan esperadas expediciones para las cuales necesitarán nuestra ayuda, pues aunque cuentan con un vertebrero para desplazarse a otras zonas fuera de Apalachia, la mano de obra experimentada y confiable es un poquito más difícil de conseguir y aquí es donde entramos nosotros. Las expediciones estarán divididas básicamente en dos etapas. En la primera etapa nuestra tarea será cargar la batería de ultracita del Vertiverse. Para esto tendremos que visitar el hogar del Whitespring y allí los protectores nos asignarán tres misiones diarias. Cada misión que completemos cargará un poquito la batería y vamos a necesitar hacer las tres misiones para poder cargarla por completo. Una vez que la batería esté completamente cargada vamos a poder realizar una expedición con el Vertiverse. Nosotros como jugadores podemos unirnos a una expedición ya creada por otro jugador y para esto no necesitamos hacer la etapa 1 o podremos hacer la etapa 1 de cargar la batería y entonces seremos los líderes de nuestra propia expedición. Podemos ir a las expediciones en grupos de hasta 4 personas y cada jugador solamente podrá ser líder de una expedición una vez al día, pero podemos ir todas las veces que queramos a las expediciones si vamos como miembros comunes del grupo y no como líderes. Esto se debe a que los líderes de las expediciones obtendrán mayores recompensas como reconocimiento por haber hecho la etapa 1. Ahora veamos en qué consistirá la etapa 2. Una vez que el equipo de la expedición llega a la fosa se habilitará una misión que tendrá tres objetivos, nosotros tendremos que completar los tres objetivos para poder finalizar la expedición exitosamente. Según nos explican las misiones y los objetivos irán variando pero mantendrán la misma matemática y es que la historia que veremos en la fosa será la de dos facciones en guerra, el sindicato y los fanáticos. El sindicato son un grupo de supervivientes que desea reconstruir la ciudad y tener una vida pacífica, mientras que los fanáticos son un grupo de saqueadores que quieren hacer… bueno, lo que los saqueadores hacen. Este argumento la verdad no es muy original porque de hecho es el mismo argumento que nos trajeron al juego con la expansión de Wastelanders, pero en esta ocasión la diferencia más marcada es que nosotros solamente vamos a poder ayudar al sindicato. Recordemos que vamos por parte de los protectores, así que tiene mucho sentido que no podemos apoyar a los fanáticos, entonces las misiones y los objetivos que encontraremos en la fosa tratarán de ayudar al sindicato a mantener a raya a los fanáticos. En esta primera prueba que se habilitará en el SPP solo se podrá jugar una misión, más que nada para que entendamos la mecánica y podamos opinar sobre su funcionamiento, pero se espera que cuando el contenido llegue de forma oficial al juego haya distintas misiones disponibles para que sea un poquito menos repetitivo. Y por último pasemos a ver las recompensas, chicos. Una vez que logramos los tres objetivos de la etapa 2 obtendremos diversas recompensas, entre las que se destacan las siguientes… Puntos de experiencia, botín diverso, un objeto legendario y sellos, aunque la cantidad de sellos va a depender de los objetivos adicionales que hayamos completado. Los sellos son una nueva moneda de intercambio o divisa que nos servirá para comprar diferentes planos nuevos en el hogar del Whitespring, aunque algunos de estos planos también pueden caernos durante las expediciones. Adicional a las recompensas normales que son las que ya mencioné, también tendremos la oportunidad de recibir una única vez a la semana un plano especial de algún objeto inusual de la fosa. Para poder tener la posibilidad de que nos caiga debemos completar todos los objetivos adicionales de la misión en la etapa 2. Por ahora esa es toda la información que ha salido a la luz sobre las expediciones, y como dato adicional se nos menciona que este contenido está diseñado para los jugadores de mayor nivel, así que podemos esperar que estas tengan cierto nivel de dificultad y que se conviertan en una más de las características que se consideran endgame dentro del juego. Y bueno chicos eso sería todo por el videíto de hoy, no sé ustedes pero creo que las expediciones tienen bastante potencial para darle vida al yermo y esperemos que realmente presenten un reto para los jugadores veteranos. Recuerden que aún no hay fecha oficial para la reapertura del SPP donde se colocarán las expediciones, pero en cuanto la haya yo se las estaré comunicando por la pestañita de comunidad o quizás por algún short, así que estén muy atentos a ese contenido para que no se pierdan esta experiencia. Y el enlace al artículo oficial con la información de este videíto estará disponible en la cajita de información por si desean consultarlo. Si les ha gustado este videíto no olviden darle me gusta, suscribirse al canal si aún no están suscritos y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Les mando un saludo y un abrazo enorme a todos y cada uno de a ustedes que me visita y nosotros nos vemos en el próximo video.